Con el objetivo de promover la unión y hospitalidad en el puerto petrolero, el Servicio Jesuita de Refugiados de Barranca Bermeja realizará el Encuentro Cultural y Gastronómico entre Dos Naciones, en donde el sabor de la cocina colombiana y venezolana serán las anfitrionas encargadas de acercar a la comunidad. De 2 a 9 de la noche en la cancha polideportiva del barrio La Floresta vamos a realizar el Festival Gastronómico y Cultural entre Dos Naciones. Este es un evento con el fin de promover la hospitalidad y la acogida entre la comunidad y utilizamos como estrategia principal la gastronomía, va a haber un espacio para degustaciones, eventos culturales, altarines, vamos a tener juegos de la reconciliación, realmente es una estrategia que nos permite integrar a toda la comunidad de Barranca Bermeja. También la población colombiana y venezolana podrán acceder a registros de hojas de vida y al servicio social a través de las entidades que estarán presentes en el evento. La invitación es abierta, está totalmente invitada a toda la comunidad barranqueña para que nos acompañe y conozca los diferentes sabores colombianos y especialmente los sabores de la gastronomía venezolana. Aquí podrán encontrar degustaciones de hallacas, de golfiados, caribañolas, arepa de huevo, bueno en fin, una gran variedad de productos. Adicionalmente también vamos a tener los servicios de registro y postulación de hojas de vida para la población colombiana y para la población colombiana. Y va a haber una asesora de la nueva EPS quien va a estar registrándolos al sistema del servicio social. Los ciudadanos que deseen registrarse deben tener presentes los siguientes requisitos. Para registrarse en el sistema de salud el único requisito es tener el PPT, llevar la fotocopia de este documento para la población venezolana y para la población colombiana pues su fotocopia de la cédula de ciudadanía. Finalmente se extiende la invitación a toda la comunidad a que participen de este evento. Gracias.